Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal todos? Muy buenas noches, buenas noches ciudadanos. Bien, dos notas que les voy a referir a una nota curiosa, interesante, que refleja un poco lo que era Venezuela. Ustedes saben, hoy es un día que se recuerda la famosa invasión de los aliados en Normandía, que definitivamente libera a Europa del nazismo y del fascismo. Bueno, hay un personaje, Jean Pujol Garbó, conocido como Garbó. Hay una nota de Carlos Tablante, y ya van a comprender por qué escribe Carlos Tablante sobre este señor. Este pía salvó al mundo, vivió en Choroní, donde se refugió luego de la Segunda Guerra Mundial. Lo curioso es que vivió en Lagunilla, por supuesto, en Lagunilla, a todo va por la producción petrolera. Luego en Caracas, pero su hogar en Venezuela, donde formó una familia, fue Choroní. En las bellas costas aragüeñas, donde transcurrió gran parte de su vida, en el mayor anonimato, hasta que falleció en 1988. Y sintió un profundo amor, señor Tablante, por esta población, donde fundó una sala de cine y donde hoy en día está enterrado. Este señor, que es de origen catalán, se convirtió en el espía de Hitler. Esto es una historia fabulosa. Bueno, este hombre da una locación por donde van a venir los aliados, que es distinto a Normandía. Y eso los alemanes lo creen tajantemente, y eso se atribuye que fue una de las causas, pues, que pudieron desembarcar finalmente las tropas aliadas. Pero eso es una nota curiosa. ¿Y por qué Venezuela? Bueno, porque Venezuela era una tierra de todo el mundo. Hay un famoso, no solo eso, sino había el famoso espía del maestro cervecero, que había trabajado con el régimen de Hitler. Los croatas tenían su sede en Caracas, cerca de Campo Alegre. Es decir, Venezuela era una tierra de libertad, tierra de todo el mundo. Bueno, como ha pasado el tiempo. Entonces, quería apuntarles esta nota. Y una segunda, los resultados de la reunión del Grupo de Lima en Guatemala. Primer punto, investigación contra testaferro y familiares de Maduro en la región. Eso es importante. Sí, ya Julio Borges había adelantado que venían más sanciones y también nos lo dijo Maybor Petit hace unos días. Segundo, emplazar a China, Rusia, Cuba y Turquía a que tengan toda la presión para que terminen de romper con la dictadura y ser parte de la solución. Tercero, pedirle al mundo medidas contra la dictadura de personas involucradas en corrupción, narcotráfico y apoyo de grupos armados. Y cuarto, el tema de los derechos de los migrantes venezolanos que se está convirtiendo en la peor crisis de la historia. Y falta un punto también importante de esa reunión del Grupo de Lima, que es rechazar la propuesta de Maduro de adelantar unas elecciones generales o del Parlamento Legislativo. De todas maneras, nosotros tenemos a Celia Mendoza. Que estuvo presente. Como responsable de la BOA, para que nos diga cuál es la impresión y cuáles son los resultados de esta cumbre y el ambiente que ella encontró. Celia, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Cómo fue el ambiente de esta reunión del Grupo de Lima? A diferencia de otros encuentros, la posición de los representantes de este grupo fue distinta que en otros momentos estaban más convencidos de las posiciones que se estaban fijando hoy allí. Realmente lo que pudimos observar fue una reunión más corta de lo que hemos experimentado en el pasado. De hecho, se adelantaron las declaraciones finales y en este caso en particular hicieron énfasis en la importancia de trabajar con organismos internacionales y de buscar opciones con otros grupos. Y esto obviamente se da después de haberse reunido por primera vez miembros del Grupo de Lima con representantes del Grupo Internacional de Contacto. Algo que también escuchamos es que quieren asegurarse de que se deja claro que ellos seguirán trabajando para buscar la salida de Nicolás Maduro. Ellos le llaman, como lo llama el presidente interino, el cese a la usurpación y están trabajando para establecer mecanismos de ayuda internacional que puedan llegar a unas elecciones. Y esto es algo que mencionó la canciller de Guatemala durante el inicio de esta reunión, pero hablaba de una reestructuración total del Consejo Nacional Electoral que pueda permitir que los venezolanos puedan creer en un proceso de elecciones antes de que este se pueda realizar. De otra manera, simplemente lo rechazan como lo vimos en la declaración bajo las condiciones de Nicolás Maduro. Algo que también ha sido particular dentro de este proceso que hemos visto es en esta jornada se dio una llamada, una videollamada del presidente interino Juan Guaidó. Esto lo confirmaron los cancilleres y el canciller de Perú, el señor Néstor Popolicio, decía que ellos escucharon cuál es el plan de acción a futuro y que ellos van a respaldarlo 100%. Y esto creo que es importante en el tema que hemos venido dando de mantener la sesión permanente, de que se reunirán nuevamente en Argentina y de que están buscando, como mencionaban ustedes al inicio y al introducir esta parte del programa, en las sanciones y el tema de cómo es que este gobierno en disputas se está convirtiendo en una amenaza no solo para los venezolanos, pero para la región con la corrupción, el narcotráfico y con el terrorismo. Y esto podría llevar a que se presione a la comunidad internacional para que los países tomen acciones directas. Y ya no estaríamos hablando solamente de una condena y decir que él se ha puesto allí sin tener el valor y el respaldo del voto, pero además de ello que ha cometido crímenes y esto tendría implicaciones mucho más complicadas en términos de un futuro para Nicolás Maduro y una salida que tendría que ser mucho más inminente frente a inclusive aquellos países que no han reconocido hasta ahora al presidente hiperino Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. Celia, me va a permitir. Creo que el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia no estaba presente porque estaba en Moscú. ¿Quién lo representó y qué se señaló estaba haciendo en Moscú el canciller colombiano? El canciller colombiano ha estado de hecho durante toda la semana en San Petersburgo, en la conferencia económica que ha estado realizando el gobierno ruso. Esta es la información oficial que ha entregado la cancillería. De hecho, no estuvo en Naciones Unidas, se nos hizo extraño durante la reunión de 3 más 3. Lo representó la persona encargada para asuntos migratorios de Colombia. Ella estuvo aquí en la reunión. No hicieron declaraciones. De hecho, solamente se escucharon las declaraciones de la lectura de este documento, pero estuvimos indagando cuáles son los avances y qué se dijo durante estos últimos días de reuniones, en especial después de que se reunieran el día de ayer el presidente ruso con el líder chino y hablaran específicamente acerca del tema de Venezuela. Se cree, y esto es algo que hemos venido manejando con nuestras fuentes cercanas, que es el tema de Venezuela y de ahí la importancia de la visita del canciller colombiano, el señor Holmes, a Rusia. Y es que se reúne con Sergey Lavrov, el canciller ruso, a principio de esta semana y tocan temas importantes para la región. Y esto podría ser el movimiento de cómo ellos pueden empezar a buscar una colaboración con Rusia, como lo dijo hoy el canciller peruano, para que no sean una piedra en el zapato, igual que China, igual que Cuba, pero que se conviertan en parte de este proceso. Y no es nuevo. Esta iniciativa la escuchamos el 3 de mayo, la reunión en Lima, cuando inclusive en la declaración se hablaba acerca de tratar de buscar que Cuba se convierta en una pieza en estos mecanismos que se buscan. Canadá inclusive envió a su canciller a La Habana para hablar con ellos. Así que él está jugando un papel fundamental y su ausencia, de hecho, es más importante en este caso en particular, debido al lugar en donde se encuentra toda esta semana y el trabajo que ha venido haciendo. Y que obviamente Colombia es uno de estos grupos y unos países importantes dentro del grupo que ha venido presionando. Y obviamente el que tiene mayor número de venezolanos en su país, y que ha sido vocal en términos de la salida de Nicolás Maduro. Y de hecho, esto se da en medio de estas inclusive acusaciones hechas desde Caracas, donde Diosdado Cabello acusa al canciller Holmes de estar en conocer inclusive a narcotraficantes. Y vemos ahí la presión que ejerce y la importancia que tiene dentro del régimen, como lo llama el grupo de Lima, a estos miembros del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, de que este miembro del gobierno colombiano esté haciendo un trabajo de diplomacia en un lugar como es Moscú, como es Rusia. Celia, muchísimas gracias por toda esta información y volveremos a conversar. Muchísimas gracias, Celia. Feliz noche. Celia Mendoza desde Guatemala. Desde Guatemala. De Guatemala. Hay unas implicaciones o hay otra lectura diferente a la que se ha dado de lo que dijo Pompeo ayer. ¿Queda rechazado ya cualquier acción militar? Hacemos una pausa y al regreso hablamos con Octavio Pérez, Teniente Coronel del Ejército de los Estados Unidos en condición de retiro. Breve pausa. ¡Gracias!